Cuentas tu vida y cuando llegan los aspectos amargos de tu vida, o sea, el deterioro de escape y tu salida del grupo, pues no me parece feo. O sea, lo cuentas con total sinceridad más que con resquemor, lo cuentas con tristeza. Sí, sobre todo, aparte de algo de tristeza, lo que dices tú con sinceridad, pero tampoco quiero insinuar de ninguna forma que yo pueda tener la verdad absoluta de mis palabras o que yo sea el bueno y yo sea los malos. Yo lo cuento como yo lo disfruté, como lo amé, como lo sufrí y como lo lloré también. Sí, 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 bueno, todo lo que soy a día de hoy se lo debo a escape, lo dices en el libro, 22 años en la banda que se dice pronto o incluso antes, si te pones a pensar en gérmenes adolescentes de grupos, pues la mitad de los 50 años que tienes, ¿no? Pues sí, sabrá que sí. Un poco ya, ¿eh? Dios mío, joder. Y no me voy a centrar mucho en esa parte. En el libro se cuenta claramente porque, aunque bueno, ya lo sabíamos todos más o menos por qué Pipi se fue de escape, pero a mí lo que más me genera, claro, al contar el libro, desde tu más tierna infancia, en tu más tierna infancia ya te ibas a bañar a la casa de Pulpul. Que luego la cosa acabe como acabó, te deja... Sí, bastante triste, ¿verdad? Sí. Yo creo que de todo esto, lo más triste de la situación, del tema del libro, de cómo se vio todo, y aparte del rollo laboral de escape, fue el perder a un gran amigo, un gran hermano. Sí, 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 bueno, pero pase lo que pase, pues les recuerdas a todos con el humor de aquellos años también.